Ya estamos vuelta de la publicidad con nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Qué cambio, ¿eh? Qué cambio. Qué cambio. Bueno, seguida vamos a hablar de ese cambio brusco de temperaturas y de ambiente, que parece que hemos vuelto casi al final del invierno, en vez de estar casi viendo la primavera. Pero sí que te voy a preguntar al principio, ¿qué podemos decir de este mes de marzo que ha pasado y qué se espera del mes de abril? Así es, porque hemos notado mucho ese cambio precisamente por lo que ha sido el invierno. Y tenemos el mes de marzo como un ejemplo de ello, donde en los datos que hemos cogido de la estación de Logroño podemos ver que la temperatura media ha sido un grado por encima de lo normal, como todo el invierno, que está siendo con temperaturas superiores a lo habitual, y además con un déficit hídrico grandísimo. Fíjate que la lluvia, la cantidad de lluvia media está en torno a los 26 litros y este mes en Logroño solo se han recogido 6 litros. O sea que ha seguido la tendencia de este invierno tan cálido, invierno estable y con muy poquita precipitación. Y en cuanto a lo que esperamos para el mes de abril, que ya estamos además muy pendientes también por la Semana Santa y hemos tenido este cambio tan radical, pues los modelos americanos que nos sirven de base para tener este tipo de predicciones, podemos observar que en cuanto a temperaturas nos dicen que va a ser un mes más frío de lo habitual y en cuanto a precipitaciones un poquito más húmedo. Desde luego, siempre teniendo en cuenta que son previsiones estacionales y que la fiabilidad disminuye un poco en relación a las habituales. Pero bueno, esa tendencia parece que así hemos empezado el mes de abril y sería la que se mantendría a lo largo de todo el mes. Pues vamos a ver, porque sabes que el mes de abril siempre, cuando cae la Semana Santa, es un mes delicado que estamos todos muy pendientes del tiempo. Pero ahora sí, ¿por qué se ha producido este cambio tan radical de temperaturas, sobre todo una bajada importante de las temperaturas? Han bajado muchísimo y no solamente eso, sino que ha llegado la nieve. Y la explicación la podemos ver en este mapa, con la llegada de esos frentes, el anticiclón de las Azores se ha retirado y ha permitido que lleguen frentes y detrás de esos frentes mucho aire frío. Este vídeo es de ayer por la tarde, cuando ya entraba el frente con toda la intensidad, con esas cortinas de precipitación, estatrocúmulos asociados al frente. Y además, como hay aire frío en la altura, esas nubes se desarrollan muchísimo y favorecen este tipo de precipitaciones que podemos también ver en esta imagen. Con esos desplomes, la propia precipitación arrastra el aire frío desde capas muy altas y favorece que no solamente aparezca lluvia, sino que también aparezca nieve, como vamos a ver en este vídeo tan bonito que mandaba ayer Alberto, con ese perro yo creo que todavía sorprendido, no se podía creer, es desde Castroviejo, que después del invierno que hemos tenido se pusiese a nevar ahora. La nevada era mucho más intensa en la zona del rasillo, como podíamos ver en este vídeo de Agnieszka, pues prácticamente ya ahí vemos que se habrán recogido alrededor de los 5 centímetros. No ha sido una nevada muy intensa, pero sí que ha venido acompañada de ese cambio tan brusco con temperaturas. También nos enviaban imágenes desde Laguna, Elisa, que siempre está a la expectativa, esperando a poder informarnos qué pasa en su zona y la verdad es que ya ves que volvemos al ambiente puramente invernal. Ya un poco lo podemos ver en fotos con esa imagen de Agnieszka y ya una vez que ha pasado el frente ya se queda esta nubosidad más rota, pero esta es muy curiosa, esta de José desde Alberite, es un cúmulo nimbo en el que podemos ver abajo toda la cortina de precipitación cayendo desde altura y es lo que te decía, que esa agua arrastra el frío de capas altas. Ya por la tarde me llegaban algunas fotos, pues esta desde Valgañón, de Saúl, se rompían ya esas nubes, ya no estaban los cielos tan cargados, como podíamos ver en las imágenes iniciales, y también el atardecer con los reflejos del sol, pues era francamente bonito. Esta imagen es de Gorka, desde Moncalvillo. Si ves, no hay mucha capa porque pasó el frente muy rápido y la precipitación fue más bien escasa. Y fíjate qué bonito cómo se colaba el sol entre los pinares de Moncalvillo. Valélez desde Logroño también nos enviaba esta imagen con esa luz solar del atardecer reflejada sobre estas nubes, ya estratocúmulos, o este ya de últimas horas, de Toni, desde Logroño. Fíjate qué cielos se nos quedaron ayer, yo no lo pude ver, pero la verdad es que fue impresionante. Bueno, pues como siempre le damos las gracias a todos los colaboradores, que gracias a ellos podemos ver estas preciosas imágenes de la meteorología y de esos fenómenos meteorológicos en nuestra comunidad. Ahora sí, ¿qué podemos esperar de este fin de semana? ¿Qué tiempo va a hacer? Bueno, vamos a hacer un inciso para decir lo fría que ha sido la noche de hoy, con esos 6,5 grados bajo cero de Valdezcaray. Ha sido una mañana y probablemente haya sido la más fría de todo el invierno, porque como ya te digo, las temperaturas han sido bastante suaves. Hoy ha helado, ha helado en Ríoja Alta, he visto algunos viñedos con los riesgos de aspersión puestos y la helada. Y eso sí, los hemos levantado con cielos totalmente despejados, como vamos a ver en las siguientes imágenes, pues tanto en la zona de aquí del valle como de Ríoja Baja. Y en cuanto a lo que esperamos un poco de cara al fin de semana, desde luego tenemos aire frío en altura, vemos en estos mapas de azulados, el azul es aire frío en altura, lo cual facilita que abajo en superficie se generen borrascas, bajas presiones que van a ser las predominantes de este fin de semana. Así que vamos a tener un tiempo muy revuelto. Van a llegar frentes de forma sucesiva, de forma alternativa, cuando lleguen los frentes los cielos van a estar nubosos, cubiertos, con precipitaciones, que como suelen ser habituales, van a ser más abundantes en zonas de la Ibérica y en zonas del oeste de la región, con una cota de nieve que se va a mantener media-baja, en torno a los 900-1200 metros, con las temperaturas un poco oscilando, cuando el pase del frente habrá cielos menos nubosos y los vientos un poquito del suroeste. Y llamar la atención, sobre todo mañana, que hay aviso amarillo por riesgo de nevadas en zonas de la Ibérica. Así que mucho cuidado con las carreteras. Pues sí, precaución al volante, si van a desplazarse este fin de semana, como nos recuerda nuestro compañero José Calvo. Y José, gracias por estar esta tarde aquí. Ustedes ya saben que en su blog Meteo Su Juela pueden seguir informados del tiempo y de las curiosidades que nos deja el cielo de La Rioja. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene, a ver qué nos depara el tiempo. A ver si la cosa mejora un poco, aunque tiene que llover, porque los campos tienen que llover. Programa patrocinado por Grupo Osga.